¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Soy Dene Quinsunza y he regresado a uno de los puntos que fue bastante medular en muchas de las notas que le llevé en el pasado. Y es el hecho de estas viviendas que vemos aquí en el frente, una más allá arriba, otra más que está escondida en aquella parte, donde se presentaron varios incendios que de alguna manera, obviamente sin necesidad de tener dos dedos de frente, los mismos vecinos los denunciaron como provocados. Nosotros de alguna forma sarcástica decíamos, pues están llevando muy feo los vecinos de Colita del Encino, de esta parte irregular. Comentaba en una nota anterior que estábamos en los linderos de la Colita del Encino, en la parte que sí está regularizada. Pero todo esto que usted está viendo, estas casas de lámina sobre el cerro, no están regularizadas. Y ahorita que el municipio anda muy en trono en esta cuestión de la regularización, hay zonas que aunque llueva, truene, relampaguee, no se van a poder regularizar. Y estas son unas de esas viviendas. Si puede usted notar, el cerro es completamente arenoso, es completamente de esta roca que se cae, que se desprende, que se deshace en las manos. Incluso los vecinos han tenido que poner costaleras para poder mantener el cerro a raya. Ahí están, ahí lo puede usted ver claramente, los costales llenos de tierra que están sosteniendo lo que es ahí un caminito, un acceso entre las viviendas. Hay zonas que definitivamente, que por el riesgo, por el riesgo que implica vivir en esos lugares, no se van a regularizar. No queda en cuanto a traer servicios, no queda en esa situación, porque se pudiera, se hace una inversión y se traen los servicios. Pero, ¿cuántas lluvias torrenciales, leves, va a aguantar este cerro antes de desquebrajarse, desgajarse, por el peso que se le está poniendo encima, cuando ni siquiera tiene vegetación? Como pueden ver, pues para construir, para poner esas casas, se deforestó y los pocos árboles que hay están allá arriba. Allá sí está, digamos que las raíces protegiendo del deslave, pero aquí abajo ya no. Y esto es lo que los vecinos van a tener que hacer de tripas corazón en un futuro muy cercano. Simple y sencillamente hay zonas donde los dictámenes de protección civil, por muy buena voluntad del presidente municipal, no se puede exponer a tanta gente con una regularización que no proceda, como en muchos de estos casos. Lamento decirlo, pero pues se tiene que decir y se tiene que decir y no pasa nada, pero más bien hay que decirlo para que pase. No cree usted, ahí están las ofertas, ahí está la invitación a evitar riesgos, a evitar problemas a futuro. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó The Neck Insunza.